Hola, muy buenas. Lo prometido es deuda y hoy os voy a hablar del Marauder que utilicé en la pasada Liga Warbands que ya se acabó y que lo estoy utilizando principalmente en los dos primeros meses que duró esta Liga. Se trata del personaje que más alto he subido hasta la fecha, tiene nivel 92 y también es uno de los que más recursos he invertido para poder equiparlo y desarrollarlo. Y pues lo he utilizado para hacer mapas de tir alto. Con esto quiero decir que no pretendo que esto sea una guía propiamente dicha, porque es un personaje que ha ido evolucionando. Primero subí unas ramas, luego otras, etc. y lo fui modificando. Y también porque considero que no todo el mundo puede desarrollarlo, equiparlo como lo he hecho. También os digo que no es el mejor personaje que hay, hay otros personajes que matan más rápido. Sí que busqué que fuera un personaje que tuviera bastante defensa, bastante vida, etc. porque los mapas altos estaban todavía bastante desequilibrados. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Lo primero de todo, Ice Crash es mi habilidad principal y comentaros que el tamaño importa. ¿Os acordáis que hace tiempo subí un vídeo acerca del tamaño del Ice Crash? Pues esto es un tamaño de Ice Crash que prácticamente con esto podéis barrer a cualquier bicho viviente muy fácilmente. Comentaros, bueno, que prácticamente es un nivel 67, o sea, no tiene mayor dificultad. Pero bueno, comentaros, bueno, pues utilizo una serie de maleficios, de cargas que os iré explicando. Pero básicamente la idea es meter con bastante distancia, en el caso de los bosses, en el caso de que fueran peligrosos, el Ice Crash. Y de esa forma, aparte, aturdirlos y mantenerme a salvo. Vamos a empezar un poco, pues, hablando del mazo. El mazo que he utilizado para el Ice Crash, pues es un Margo Yerky. Tiene los stacks casi perfectos. Y me gasté muchísimo dinero en hacerlo 6-link. Y lo he utilizado porque tiene, de forma intrínseca, el atributo de Socketed Hems Arm, Supported by Level 15, Inclusive Area of Fate. ¿Podríais utilizar otro tipo de mazo? Sí. Creo que tenía por aquí uno guardado antes de que me hicieran la fusión de inventarios. Bueno, no sé dónde va a estar. Que es la maza solar. Creo que los tenía aquí, en Maraquez. Una maza solar que de por sí ya trae un 4% de Inclusive Radius o Faria Skills. Lo cual, bueno, pues también viene bastante bien si no queréis utilizar un Margo Yerky. Y aparte, es un mazo que puede llegar a tener más daño porque es de un tier superior. En cualquier caso, el Margo Yerky es relativamente sencillo de conseguir. Es relativamente sencillo de conseguir a día de hoy uno con estas altos, pero el 6-link os puede costar bastante. En mi caso, fueron muchos Fussings. Ya no me acuerdo cuántos. Pero, el tema es que para que el Ice Crash, pues aparte de tenga ese área de efecto, bueno, el Ice Crash la tengo 20-20, pues me puse una serie de nodos que incrementan el radio de las áreas. En este caso, pues estos tres en la zona del Templario. Fijaros que yo soy un Marauder y tuve que dar una buena vuelta para llegar hasta ahí. Y no sé si había uno más que había cogido, no me suena. Pero sí que fui cogiendo algunos nodos más de maza que subían el daño, etcétera, etcétera. Segunda cosa que tenemos que ver con qué linkamos el Maroi, el Ice Crash. En primer lugar, bueno, pues tengo aquí una gema que es una preciosidad. Una gema 20-20 a la cual le tiré un valor y subió a nivel 21, con lo cual me incrementa el Attack Speed. Y el Attack Speed es algo crítico en esta build debido a que, como ya sabréis, no funciona el Multi-Strike. Y el resto de gemas que he linkado, voy a poner Elemental Damage, Melee Physical Damage y Add Fire Damage. Con estas tres vais a conseguir hacer muchísimo daño. Fijaros que aquí tengo 23.000, pero si nos volvemos a una zona donde había monstruos y me tiro los encantamientos, pues lógicamente va a subir mucho más el daño. A ver, que no me acuerdo ya por dónde este salía. Aquí volvemos a Dread Lake y, bueno, de entrada si me tiro la Blue Rage, ya subimos a 24.000 de DPS, lo cual no está nada mal. Pero lo más importante es ponernos las cargas de Frenzy, que ya tengo las 5 cargas y ya estamos en 32.000 de DPS. Si además nos tomamos el frasco que tengo, que es el Aziripromise, pues ya nos subimos a 39.000 mientras dure el efecto del frasco, que dura bastante. Y eso sin tener en cuenta las auras que no me las he puesto. Eso es muy listo. Por lo cual, bueno, repetimos un poco el proceso. Me estuvo un poco, me tomo el frasco y subo a 5 cargas, que no 4. Ahí está la quinta carga. 46.000 de DPS mientras dure el Aziri. No, perdón, si no el Aziri. 56.000 con el Aziri. Por lo cual, bueno, pues en este caso ya estás prácticamente duplicando el daño a expensas, sobre todo, de la velocidad de ataque. Es, como ya os he dicho, un problema muy serio que tiene este personaje. Y eso es debido, pues, principalmente a lo que os he dicho, el Maroyerki ataca muy lento. Y, aparte, bueno, pues yo me he puesto un Faster Attacks. Me he pillado 5, bueno, 5 no, muchas cargas de Frenzy. Concretamente he venido hasta esta, para que duren más. Tengo las 3 básicas, esta hace la cuarta, y la quinta es una recompensa de los bandidos en merciles. De esa forma tengo 5 cargas de Frenzy. Y de esa forma, pues, consigo hacer mucho más daño. ¿Cómo me pongo las cargas de Frenzy? Pues si no os habéis fijado, bueno, con Blue Rage te proporciona las cargas de Frenzy. Y, bueno, pues, esas principalmente matando. También me pongo cargas de Endurance con Leap Slam. El Leap Slam lo tenía linkado, a ver, aquí lo tengo. Tengo aquí un lío de gemas. Las he ido cambiando tanto de sitio, yo ya mucho sé jugar que no me acuerdo dónde las tengo. Bueno, tengo también el Frenzy. El Frenzy es esta habilidad que tengo aquí, que también la tengo linkada a Multi Strike, que con esa sí funciona, y Blood Magic. Y con eso también puedo ganar cargas de Frenzy, que era la otra habilidad. Luego tengo Hatred. Bueno, la tengo ahí porque no me cabía en otro lado. Aquí tengo un combo que es Immortal Call, Increased Duration y Cash Buen Damage Taken. Es un combo pequeñito, pero que me puede ayudar, de alguna forma, a consumir las cargas de Endurance que voy ganando. Ahora ya no las ganamos con el grito. El Enduring Cry ya no funciona, pero se pueden seguir consumiendo. Y las gano, pues, con el Leap Slam. Que el Leap Slam la tengo aquí. Leap Slam en un 5-link, con Blood Magic, Fortify y Cure Song Heat. Cure Song Heat con Borne Mars. Realmente esto no necesitaba un 5-link, pero bueno, lo estuve utilizando por otros motivos y al final lo conseguí. Por cierto, la armadura que no os lo he comentado, perdón si no sigo un orden, pero es que es a medida que me voy acordando cosas, la voy soltando. La armadura es una Carcass Jack. Lo que pasa es que le he puesto la skin esta del Infernal Armor. Y ahora, pues, ahora seguramente os acordaréis más de cómo es, al verla así. Esta la tengo porque incrementa el daño de área y porque tiene vida, tiene resistencia y tiene aumento del radio de las áreas. Es lo que en mi caso me interesa. Y al principio, bueno, pues conseguí hacer un 5-link aquí y tenía aquí cosas temporalmente y bueno, por eso he sacado el 5-link, pero no es necesario que se haga. Y lo que más complicado me resultó fue conseguir los 5 colores rojos, que para eso tuve que gastar muchísimos cromáticos. Y bueno, pues gracias a eso tengo un hueco para el Giral of Us. Además, realmente el War of Us no es una combinación muy buena, pero ya que tenía uno azul, pues algo había que hacer. Más que nada porque cualquiera se atreve a gastarse otros 1.000 cromáticos o 2.000 cromáticos que gasté para que te salga 5 rojos y uno verde o algo así. Y bueno, luego llevo la Arctic Armor, que es otro de los encantamientos que me he puesto, pues que aumentan el daño. Llevo la Venganza, que es un contraataque que se lanza solo, que va con Stun y Endurance Charcon Melio Stun. Es decir, si yo voy por ahí y me pegan, en la Venganza les va a Stunear y voy a ganar cargas de Endurance. Y con eso las voy consumiendo. Era lo que os quería comentar. Con respecto al resto del árbol de habilidades, bueno, pues casi todo son cosas que aumentan la vida, cosas que aumentan la regeneración, la resistencia. Y sobre todo, mucho daño de armas a dos manos. Y como ya os comenté anteriormente, pues en un vídeo hace ya dos meses casi, me puse estos nodos también que reducen el Threshold. Y estos nodos de aquí para aumentar el Stun. Y esto la verdad es que se nota mucho en mapas altos, que yo los estuve haciendo en solitario. Estos mapas, a ver si tengo por aquí alguno todavía. Ahora mismo... Ah, bueno, vale. Los han cambiado ahora por Tierce, es verdad. Pero en su día esto se llama para 76, me parece. Llega a tener 78 o 79 y los iba haciendo en solitario. Y gracias a que yo tenía el Endura, el Stun, pues los iba Stuneando y los bichos ni me atacaban. O sea, era llegar, Stunear, bla, bla, bla. De hecho, si me salía un mapa que no pudiera Stunear, lo reprobleaba. Me daba igual que tuviera Black Magic en el mapa entero, o sea, casi todos los mods me daban igual, reflejo de daño, etc. Pero el Stune era para mí vital. Y luego, bueno, pues lógicamente también me puse muchos nodos para aumentar el movimiento, la velocidad de ataque, etc. Para aumentar el rango de las armas. Bueno, esto es... sí, el rango de las armas, etc. Luego tuve otro problema, y es el tema de cómo poner las auras y tener suficiente maná para pegar. Durante mucho tiempo estuve dependiendo de equipo para robar maná y de pociones de maná. Finalmente, pues opté por la Black Magic, y la verdad es que es una gozada. La verdad es que para que te baje mucho la vida, fijaros, que a mí es que con la regeneración de vida que tengo no me baja. Sí que en algunos mapas que no tienen regeneración de vida se nota un poco, pero es que también tengo robo, con lo cual me sube. Y gracias a eso, pues puedo tener tres auras. 25, 25 y 50-75 en una escitrid. Que lo que va a hacer es aumentarme el daño de frío. Geralt of Us aumenta un poco el daño de fuego. Y Arctic Armor, que es lo que me sube la defensa, y me permite también a veces enfriar a los enemigos, aunque ese no es el objetivo principal, sino sobre todo aumentarme la defensa. El casco que utilicé, el Devoto Devotions, este lo utilicé porque también me aumenta la velocidad de movimiento, básicamente por eso. Y porque tiene resistencia al caos. La resistencia al caos la tuve muy baja durante mucho tiempo. Bueno, aquí en el Hideout 74, pues supongo que no tiene nada que ver con Mérciles, porque debe ser... Bueno, debe estar en torno a 0 o positiva, 14% positiva. Y bueno, eso me ayudaba. En negativo, pues tenía ahí problemas. Luego aparte tiene destreza. Con la destreza tuve un problema muy serio, destreza e inteligencia. Entonces llevo mucho equipo, por ejemplo, el anillo que le tuve que meter 24 inteligencia para poder llevar el Carcass Jack o algunas gemas. Y luego, bueno, los guantes son los normalitos que encontré por ahí. Bueno, normalitos, ¿no? Pero sí que tiene mucha vida, resistencia, resistencia al caos. Y las botas, en realidad, son unas botas normales, que tienen su movimiento, su vida, su resistencia, su extra de armadura, etc. Lo que pasa es que le puse una skin acorde un poco con la estética del personaje. Porque solamente de la armadura esta infernal solamente tengo el peto. El casco es uno de estos que se compraba por 4 céntimos en Steam. Y, bueno, pues el cinturón lo último que tengo es un Dorjani. Es un Dorjani de físico, de 97%, lo cual no estaba mal. Que me aumenta un poco el robo de vida. Y también lo bueno que tiene este cinturón es que me reduce el threshold cuando utilizo un frasco. Con lo cual ya si me pongo el Granite Flask, este que es tan burro, o la Chili Pro Mice, pues tiene una sinergia con el frasco. Yo stuneo y de esa forma me voy quitando encima los bosses, los invasores, todo lo que me encontraba. Y luego, bueno, pues tengo dos frascos. Uno que lo que me hacía era recuperar vida al instante, que era este. Y este otro, pues que va recuperando vida más lentamente, pero bueno, me iba compensando bastante bien. Más que nada porque a veces si utilizaba dos de recuperar al instante, me faltaba un poco de recuperación a lo largo del tiempo. Eso sí que es cierto, debido a la Blood Magic o mapas que me quitaran regeneración de mana. De vida, perdón. Y normalmente, en función de si los bichos hacían un extra de daño o de un tipo u otro, el quinto frasco me ponía frente a un elemento en función de lo que me fuera a encontrar y también en función del boss al que me iba a enfrentar. Entonces, bueno, pues os estaba diciendo antes que de esta forma solucioné un poco el tema de la velocidad de ataque, la velocidad de mana. Y me parece que no me queda nada más que comentaros, salvo que había más robo de vida, que cogía aquí otra carga de Endurance. Y otra cosa, lo último ya para acabar, que en un principio no tenía intención de utilizar gemas. Pero al final, me pasó, y esta es una gema que tuve mucha discusión con Valin porque él la quería, corrompí una gema y me salió esta preciosidad. Y la verdad es que, bueno, me ha solucionado mucho porque aumenta el daño físico, velocidad de ataque y me mejora mucho las resistencias. Y la verdad es que esto sí que mereció la pena gastarse un par de puntitos para ponérsela y no ponerse, por ejemplo, la segunda carga de Endurance. Que a lo mejor lo hubiera hecho, o a lo mejor hubiera cogido este otro nodo que me sube un poco la vida y la armadura. Es decir, que en su día Balmar me dijo que 5000 de vida era poco para Mérciles. Y la verdad es que para hacer mapas del último tier, mapas 81, 82, sí que me parece que es un poco baja. En ese sentido le doy la razón. Pero está en parte convenzado por la gran armadura que tiene este personaje y también por el estuneo que me mete. Lo que pasa es que hay bosses, yo que sé, la pie, la paiety esta transformada que había en el mapa, este Fantasmagoric se llamaba, bueno, el último que metieron ese, no sé si lo tendré por aquí, alguna copia o si los he gastado ya todos. A ver, mapas, 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 de nivel 74 en adelante. Malformation, este, el Malformation, esa paiety es que no había Dios que pudiera con ella, la verdad. Pero yo creo que eso le pasaba también a mucha gente. Y luego, bueno, pues, en principio, pues decidí, por eso, ponerme la joya, pero podía haber cogido este para subir un poco la vida. La verdad es que tengo pocos dos nodos de vida, aquí también podía haberme cogido otra de Endurance. Estuve tentado también de completar este círculo, de venir por aquí, ir cogiendo estos nodos de vida y maná. En fin, posibilidades hay muchas, incluso también, pues, estuve tentado durante un tiempo de venir hasta aquí por más velocidad de ataque, cogiendo aquí un Leap Slam, bueno, un Leap Slam no, un... lo diré. La gema esta que te permite saltar de uno a otro, pero realmente solamente te sirve para ahorrarte unos pocos puntos. En este caso, pues, hubieras todo bien, nada más. Y, bueno, pues comentaros eso, que el personaje a mí me ha gustado, lo he disfrutado, funciona bastante bien. El tamaño importa, a todo el mundo que llega a mi Hiddle, pues, le enseño lo grande que tengo mi área, por así decirlo. Y, en definitiva, pues, es un personaje que yo animo a probarlo, pero en cualquier caso, yo os diría que os hagáis con el otro tipo de mazo que os he dicho. Cambiad el árbol de habilidades por completo, si no queréis ir tanto a Stunt, y, pues, no os hagáis una Carcass Jack y coged otra cosa más sencillita. Y es un personaje que os va a ir bastante bien. Es más lento de lo que me gustaría. En grupo a veces matabas más lento que los demás. Pero me resultó bastante sólido y bastante divertido. Y nada más, comentaros que en cuanto haya una nueva temporada, o, pues, no sé si me haré otra build. Pero, ya os dije que tenía por aquí un Wind Reaper, y a lo mejor, pues, me hago una build basada en ello. Nada más, y nos vemos en el próximo vídeo de Pazos de Sair. Espero que lo hayáis disfrutado, y mi intención no era aburriros mucho. Pero a veces no lo tenía del todo preparado todo, pues, pasan estas cosas y me queda un poco trabado. Pero bueno, yo creo que ya con los años me lo vais perdonando. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!